¡Feliz Navidad, churra cabrón! Estoy haciendo la cartita de los regalos de Navidad que les voy a regalar a todos los gualepichos que me tiran Les voy a regalar un dinamita envuelto Les voy a mandar una bomba para explotarlos a todos infelices Rappiando soy el cuco, el que los asusta Yo lo digo, un loco nuevo copiar me busca Rappéo en todos los flow, mi voz a tu apistacia gusta A lo mejor a ti no, pero a tu mujer le gusta Algang, la maravilla Hago un truco, me convierto en tu pesadilla Y los paseo, fío, una la milla Ustedes son como sus prendas, o pa' que a ninguna brilla Vivo en la cima, sentado en la loma Y los pateo a todos, flow, maradona Yo si tengo lo mismo, no te tengo que mentir Desde la barriga de Carmen Soso, desde que nací Yes, sí, desde que entendí Que en este mundo sin dinero es difícil sobrevivir Quiero mucho pa' comprarme lo que quiero Un avión turbo jet pa' pasear el mundo entero Y solo quiero que si algún día me muero haya millones Pa' que mis hijos tengan consuelo Con grandes escaleras, quiero una mansión Y el nombre de mis enemigos que he escrito en cada escalón Pa' no perder la costumbre de visarlos Y mis zapatos diarios tengan que besarlos ¿Dónde están los que dijeron que eran mis hermanos? Y eran gusanos disfrazados de seres humanos Sabía que ibas a lograrlo, así que no ibas a ser en vano Tú sabías que ibas a llegar, por eso te fuiste temprano Sigo, prendíme en fuego, la antorcha humana Mujeres nuevas todos los fines de semana Fantástico, The Human Torch ¿Quién tiene las llaves de mi Porsche? Dicen que tienen el control ¿Quién le dijo, chico? Yo tengo veinticuatro años, ustedes dejen los treinta y pico Volví el cobrador a cobrar la renta Muchos me vuelen a cuarenta Llamen al conselo, es lo que me corono Que vaya preparando la silla, que voy pa'l trono Soy como el sol, rompiendo la capa Dios sonó, los apago por tripear, los mato si me encojo Tengo un repertorio pleno, lleno de clásicos Convierto a los cantantes en parásitos A los que me envidian, y quieren mi conocimiento Por eso con mi flow los calimento Yo, lo invento, aprendo y me pongo contento Nací pa' ser el mejor socio, llego mi tiempo Díselo, Luya Pedirle vida, chorre cabrano Chequea mi historia Si todavía no me creo, a lo mejor tú tienes ese relo en la hora que no es Trabo mujeres como mis billetes que no se acaban En cambio tú eres bonitillo, a ti las putas te clavan Tengo mujeres que me alaban Que te pagan al novio durmiendo en su casa, luego me llaman ya so te me pido ese met Самakito D.Ain shakACH nOD que me tira mano 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 edit checkete ring ring Rapi OXA te estoy llamando para decirte que eres el mejor que no te hagas cato a esto huele bicho que tu eres el que nos pone a vacilar a nosotras Ay papadito, no les pares Con esos tiros que se pasan tirándole Tú eres el verdadero Fanjón del regreso Hey papi Arca, ¿cómo están? No le acaso comentar Puedo seguir así cantándolo de nosotros Papi Arca, estoy loca por ir Para Puerto Rico Para que me montes en el para mí Aquí te habla Tu muñequita de República Dominicana Estás volteado, donde estamos las más duras Papito, tú sabes que eres el mejor Aquí en Venezuela lo único que suena Es la música de Papi Arca, la maravilla Te espero aquí en Argentina, mi maravilla Segura Arca en el para Ey, óyeme Esta canción es dedicada Para toda esa gente que hace noticia Con mi nombre Para toda esa gente que busca portadas De periódicos De revistas De páginas De internet Con mi nombre Oye ¿Esto sabe lo que a ustedes les duele? Little Wizard ¿A ustedes les duele que sus mujeres Digan mi nombre? Y oye esto Luyan Luyan Mi pana es J Y yo no tengo culpa que las mujeres de ellos se programen pa' mí No Esta canción es dedicada pa' todos mis panes en la casa de cristal Torre de Sabana en la casa Las torres de control nunca dejarán de brillar Moya Te lo digo yo socio Alca en el bar Díselo coro Ellos saben Ellos saben Ellos saben Dile Porsche A ella les gustan los muñequitos y nosotros somos los dueños del Cartoon Network Mancha Slow Factory Miguel La calle Calma Calma Higo el bar Higo el bar T No 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 Ah, ah, ah